¡Aquí va a ser vencido! El pueblo haciendo justicia, señoras y señores, aquí en Taxco de Alarcón por la muerte de esta pequeñita Camila. Y bueno, cuando el pueblo se enoja, es el pueblo, señores. Ahí está toda la gente que apoyó desde el día de ayer este movimiento, apoyando a la familia de Camilita. ¡Esto es tu lucha! Toño Gómez, cuando el pueblo se enoja, se enoja y hace justicia. Que no se debe, ¿verdad? Pero bueno. Mi amigo. Es algo lamentable que ha pasado aquí. No tengo palabras. No hay palabras. Créeme que por respeto, hoy no voy a transmitir nada. Por respeto, porque no se vale. Tenemos que cuidar a nuestros hijos, ¿no? Por respeto, no sé tú, pero creo que yo no tengo ánimo de transmitir nada. Hoy. Mañana va a ser otro día y que Dios nos perdone. ¿No? Sí, cada quien siente el dolor. Toño Gómez, las familias de Taxco se han unido a esta pérdida desafortunada. Por respeto, no va a transmitir nada. Nada. Que le damos perdón. Y el jueves santo. Ya Dios dirá, pero hoy no creo. Semana Santa en Taxco así. Qué lamentable. Que le damos perdón.